Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebeneser, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el Pastor Bayron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el Consejo de la Palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. La Palabra de Dios declara, mire Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar, oiga, que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mire qué transformación, qué metamorfosis la que Dios genera en esto. Quiero, quiero repetirlo, amado hermano, por favor. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Orden a los afligidos de Sion se les dé gloria en vez de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, escuche bien, árboles de justicia, plantillo de Jehová para la gloria suya. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos diferentes tipos de árboles. El árbol dentro de la perspectiva bíblica tipifica mucho el carácter del hombre. Eso quiere decir que dependiendo el tipo de árbol o dependiendo del tipo de carácter, así es el proceso de formación que trae en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que en el huerto por lo menos habían 12 clases de árboles en el huerto descrito en el libro de Génesis. Y esos 12 árboles, amado hermano, eran árboles que definitivamente nos daban un significado con respecto al carácter. Cuando la Biblia nos muestra los árboles, regularmente nos está mostrando el carácter de aquellos hijos que están siendo formados. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la herencia espiritual como la de Abraham, Isaac y Jacob en un árbol que es el árbol de la encina. Entonces cuando la Biblia forma a alguien como una encina, lo que está formando es la parte espiritual como una herencia que Dios va a traer como consecuencia de un proceso de formación. La Biblia nos enseña también acerca, usted lo puede ver muchas veces, acerca de los cedros del Líbano. ¿Usted ha escuchado acerca de los cedros del Líbano? Y una de las características del cedro es que era utilizado en la construcción del templo, amado hermano, para la elaboración de columnas. Entonces una de las cosas que Dios forma en aquellos ministros que los está tratando, que les está tratando su carácter como un cedro del Líbano. Es el fortalecimiento, es la fortaleza, es la fuerza en Dios, amado hermano, que necesita ser llevada a cabo para que los planes y los propósitos, los cuales Dios ha determinado para cada uno, puedan llevarse a cabo. La Biblia nos enseña del árbol de la palmera, la palmera nos habla de perseverancia, es decir que cuando a alguien le dan, así dice el Señor, como la palmera vendrá sobre ti mi trato y como la palmera te haré reverdecer y como la palmera te haré fructificar. En una palabra directa, lo que realmente Dios está hablando es acerca de aprender a soportar tempestades y a ser perseverante. Tenemos que ser como hijos de Dios, muy acuciosos, amado hermano, cuando Dios nos habla acerca de un proceso de formación, porque procesos de formación son individuales y van directamente ligados, amado hermano, a los tratos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Miren, la higuera, de que nos habla la higuera, pues la higuera nos habla acerca de la necesidad de la fructificación, es cuando Dios trata en un hijo de Dios su vida como una higuera, realmente lo que Dios está esperando es que esta persona entienda y aprenda a discernir los tiempos y que en ese aprender y discernir el tiempo se entienda la importancia de los frutos. Entonces, no todos somos formados de la misma manera y en las mismas áreas, algunos necesitan cimentar su fe, otros necesitan cimentar su fructificación, otros necesitan, no sé si me estoy dando a entender, amado hermano, el árbol de mostaza nos habla de la fe. Entonces, así como siervo mío, dice el Señor, así como el árbol de mostaza, yo te digo así a ti, yo te haré en grande. Entonces, de que está hablando del árbol de mostaza o seguramente Dios está hablando acerca de que necesito incrementar mi fe. Entonces, cada árbol nos da un ejemplo, el árbol de Ajenjo nos habla acerca del trato de la amargura en el corazón del Hijo de Dios. Entonces, es importante entender en este tiempo final, amado hermano, porque los tiempos son finales. Yo sé que la iglesia durante mucho tiempo ha predicado acerca de los tiempos finales, pero los eventos que hoy vemos en el contexto actual, amado hermano, son realmente alarmantes. Entonces, para poder llegar a alcanzar la dimensión de ser un árbol de justicia, debemos de entender primeramente que todo árbol pasa por lo menos tres procesos, diga conmigo tres procesos en su vida. Esto quiere decir que esas tres formaciones, los procesos de formación, los hablamos hace unos meses atrás, entendimos que esos procesos son necesarios para lograr algo específico en la vida de un hijo. Y quiero decirte, hermano, que a lo largo de tu vida espiritual, por lo menos vas a tener que enfrentar tres procesos de formación en tu vida. Entonces, la realidad es que cualquier árbol, amado hermano, que nosotros seamos, cualquier tipo de árbol que Dios nos haya dado esa genética, debe de ser mudado a alcanzar una dimensión conocida como árbol de justicia. Así como todos tenemos que procurar alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, también como árboles, amado hermano, porque pues la Biblia, mire, la Biblia es preciosa. Con los pajarillo nos enseña a nosotros con respecto, por ejemplo, acerca de los procesos de limpieza en nuestra vida espiritual. Algún día nosotros enseñamos acerca de las abubillas del reino, no sé si hay aquí todavía alguien que se recuerde de ese tema, las abubillas del reino. Y como la abubilla es un pajarillo pequeño, hermano, que hace su nido con su propio excremento. Entonces, cuando la Biblia, hermano, nos enseña, tenemos que ser acuciosos en considerar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, para que tú y yo logremos alcanzar, ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Que yo creo que todos anhelamos y deseamos eso en nuestra vida, vamos a tener que pasar por procesos en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual. Isaías, como lo leímos anterior, dice serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová con un propósito, la gloria de nuestro amado Dios. Ok, mire pues vamos hacia adelante, la palabra justicia en definición significa uno que está de pie y está delante de Dios. A eso se refiere la palabra justicia, a alguien, amado hermano, que se ha mantenido de pie delante de Dios y que el Señor lo sustenta. Lo mantiene y lo sostiene. Existen peligros de tipo natural que debemos de considerar, amado hermano, en los procesos de formación de los árboles. Por ejemplo, mire, uno de los aspectos con los que todo árbol se va a enfrentar en su vida natural, a que usted vea allá afuera, se llaman inclemencias de tiempo o inclemencias naturales. Ahorita le voy a enseñar cómo está esto, Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces para usted saber qué árbol es, para poder entender la formación de Dios en su vida. Porque a unos Dios nos tiene que enseñar perseverancia, a otros el Señor nos tiene que tratar la fe, a otros nos tiene que tratar la estabilidad. Entonces para poder entender ese proceso de formación y entender qué árbol, amado hermano, soy. Debo de entender que debo de enfrentarme con ciertas inclemencias naturales que van directamente ligadas al tiempo. Una de las cosas importantes es que no se conoce el árbol hasta que no ha dado un fruto. Para poder entender qué tipo de árbol somos, es necesario que demos frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Dice acá la pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno, da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, por eso es importante, es cortado y echado al fuego. Recuérdese, amado hermano, que dice la Biblia que son las obras las que Dios va a pesar en el bimá o en el gran juicio del trono blanco. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo árbol siempre, siempre va a enfrentar, amado hermano, problemas de tipo naturales que tienen que ver con el tiempo. Entonces, el fruto es el determinante, para que tú sepas qué tipo de árbol eres. Una de las primeras inclemencias con las que todo árbol, amado hermano, que desea ser transformado en árbol de justicia, se va a enfrentar, son las tormentas. Las tormentas pueden destruir, mire, las heladas pueden destruir de una manera vertiginosa a un árbol, ya sea por viento o por rayos. Esto nos habla acerca de que una de las cosas donde nosotros vamos a tener que ser tratados y formados, amado hermano, Son con los problemas de tipo familiar, las tormentas familiares, ahí usted está hablando de problemas de separaciones, economías golpeadas, divorcios. Esa es una etapa en que Dios lo que está formando es la fe. Entonces, el proceso de la formación de un árbol, amado hermano, en medio de la tormenta, cuando hay problemas, Yo pregunto, habrá algún problemía hoy en tu entorno, amado hermano, habrá alguien aquí con algún problema que hoy le tiene, que le tiene, le tiene pensativo y meditabundo. Quiero decirte que ese proceso de tormenta es natural, es del proceso de tu formación como un árbol de justicia. Es un momento, amado hermano, en el cual cada problema colocado delante de los pies de Dios, tiene una solución. Pero, para que el beneficio venga sobre nuestras vidas, debemos de entender a ejercitar algo muy importante, Lo que Dios forma en medio de la tormenta, se llama fe. Si usted lo saca del contexto de los árboles y lo lleva al contexto, amado hermano, de nuestro amado Señor Jesucristo, Recuérdese que cuando el Señor Jesús, dice la Biblia que a los discípulos se les levantó tormenta, Lo que realmente el Señor les dijo a ellos, hombres de poca fe. Entonces cualquier problema, que te toque enfrentar ya sea hoy, o que te haya intentado tocar anteriormente, O vaya a venir hacia un futuro en tu vida, lo que Dios está perfeccionando en ti como un árbol de justicia. Note que su naturaleza es una, que debe de ser transformada en un árbol de justicia, en un plantillo de Jehová. Pero los problemas, lo que Dios está procurando cimentar, amado hermano, en la vida de nosotros, se llama fe. Entonces que no te extrañe que existan problemas en tu vida, porque Dios está formando la fe en ti, La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces si tú, las cuantas anhelamos llegar a tener esa estatura de la medida de ser árboles de justicia, Amado hermano, quiero decirte que las tormentas van a ser normales, no te, no te, no te, cuál sería la palabra hermano, No se achicopale, si está pasando un momento difícil, no, no, que no venga sobre usted el desánimo, Que no venga sobre usted, amado hermano, la congoja, usted debe de entender que lo están llevando a la dimensión de ser un árbol, Amado hermano, que es un plantillo de Jehová, un árbol de justicia, pero para que el árbol de justicia sea formado, Es necesario que aprenda, amado hermano, a sufrir las inclemencias de las tormentas, Para que, para que en esa tormenta, en ese problema, en esa situación, amado hermano, usted ejercite la fe, Usted ejercite, amado hermano, la palabra de la confianza en Dios y que sepa donde tiene usted depositadas sus fuerzas, Que los problemas, que las tormentas que se levantan alrededor, no sean un motivador para sacarlo de la congregación, Que no sea un motivador para sacarlo de su hogar, que no sea un motivador para que usted colapse, Sino que entienda que en ese proceso de formación, que Dios está trayendo a su vida, lo que Él quiere incrementar es su fe, Entonces todo árbol de justicia tiene que ser probado en la fe, Pregunto, a alguien le ha sido probada su fe últimamente, levánteme su mano por favor, Usted sabe que, que a la pastora es que mire, ya no aguanto ese problema, que tormenta más horrible, Pastor ya no, te están probando tu fe, tranquilo, Te están llevando de ser un árbol, a ser un árbol, amado hermano de justicia, Que no va a poder adquirir esa dimensionante de árbol de justicia y plantío de Jehová, Todas esas promesas descritas en el libro de Isaías, Si no aprendes a tomarte en la fe del Dios poderoso, Que te dijo que te va a sacar, que te va a sustentar, que te va a llevar hacia adelante, A pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia hermano, Y yo sé que se lo estoy predicando a una iglesia, que ha salido del atrio, Ha sido trasladada al lugar santo, y ha trascendido hacia el lugar santísimo, La iglesia de atrio no entiende este mensaje, Tu fe va a ser probada, ¿Cómo? No sé, pero cuando venga la tormenta sobre tu vida hermano, Miren cuando vengan los problemas, cuando de repente ahí en el hogar se empieza a hablar, Acerca de no, yo ya no quiero estar con vos, ya estoy cansado, Mira ya son 40 años casados y no cambias, si me hubiera dado yo cuenta, Le están incrementando la fe, porque para ser árbol de justicia, Su fe tiene que ser probada, para que usted sea llamado, Plantillo de Jehová, árbol de justicia, Entonces todo árbol, Que va a sufrir esa metamorfosis, de un árbol natural a un árbol de justicia, Va a tener que atravesar la vicisitud, donde va a tener que ejercitar la fe, Por eso fue que cuando, Cuando le dijeron a aquel siervo, Pegre, pegre, Me pidieron para zarandearte, ¿Se recuerda usted? Igual fue la respuesta, Bueno, Yo creo que el Señor, No, 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 Este no me lo prueben, Este ya yo lo pruebo, Aquí está conmigo, está tranquilo, Y Señor que dijiste, Pues que no te falte la fe, Entonces diga conmigo, Padre que no me falte la fe, Está sufriendo alguna situación, Porque mire hermano, Insisto, La iglesia novia es tomada del desierto, ¿Quién es esta que sube del desierto, Es ahumada en mi, El águila que sube en el desierto, La iglesia que ha sido formada, Entonces, Atravesar desierto es formación hermano, Y hemos entendido, A lo largo de nuestro, Nuestro caminar cristiano, Que el desierto dura, Mientras tardas tú en aprender, La prueba va a tardar, Hay alguien acá, Que en esta mañana vino, Me dice el Señor, En medio de una tribulación muy grande, No sé quién sea, Pero el Señor me dice, Tú estás en esa prueba, Porque no has querido escuchar mi voz, Porque te he hablado, Y vas a permanecer en esa prueba, Hasta que aprendas, A obedecer mi voz, Esto lo hemos estudiado, En muchas oportunidades, Diez días, Promedio, Le hubiese llevado al pueblo de Israel, A atravesar el desierto, Que le tomó 40 años, Yo no sé cuál sea el proceso de forma, No sé cuál sea hoy tu tormenta, En esta mañana, Pero lo que sí te sé decir, Es que Dios te está transformando, En un árbol de justicia, Y te sé decir hermano, Que de esa prueba, Vas a salir, Cuando tú decidas, Aprender, Y cómo determina Dios, Si he aprendido o no he aprendido, La lección, Por tu fruto, Muchas veces atravesamos, Procesos muy largos hermano, De dolor, De tristeza, Procesos fuertes, Pero tenemos que entender, Que los que, Amado hermano, Determinamos, Cuánto tiempo permanecemos, Mire usted va a estar, En la universidad, Jóvenes, ¿Quiénes están en la UMU, Cha? Levanten su mano, ¿Qué estás estudiando José Carlos? Administración, ¿Qué año llevas? Segundo año, ¿Cuántos años son? Cuatro, Esa carrera tiene que salir en cuatro, Si se pone pilas, O puede tardarse, Treinta o cuarenta años, Si decide ir a vacilar, A la universidad, Algo así son las pruebas, Bueno es más, Para que él salga aprobado, De la universidad, Tiene que salir probado, Y, Aprobado, Entonces mire hermano, Cualquier tormenta, Que ahorita esté, A su alrededor, Usted debe de entender, Que Dios está, Procurando transformarle, Su naturaleza, Cuando la Biblia nos habla, De los árboles, Nos habla de ministros, Pero aquí estamos saliendo, De la dimensión, De un simple ministro, Y cayendo amado hermano, En la dispensación, De un árbol de justicia, Que debe de ser formado, Y la tormenta, Es parte del proceso, De la formación, Así que, Si estás en problemas hoy, Si estás pasando, Un momento difícil, Quiero decirte, Que tu fe, Está siendo probada, Pedro me pidieron, Para zarandearte, Señor y que le dijiste, Que no te falte la fe, Porque de que tienes, Que tienes que ser formado, Tienes que ser formado, Entonces las tormentas hermano, Mire, Cuando usted encuentre una tormenta, Nada más procure buscar, En el orden de Dios, La solución, Y mucha de la solución, Sabe donde la va a encontrar, En lo que dijimos al inicio, En la oración, En el ayuno, Y en la palabra de Dios, Amén, Nadie me quiere, Pastor no me llama, Estuve malo de la gripe, Y ni siquiera me dijeron, Uno de los, De los procesos de formación, Que matan los árboles, Son las heladas, Eso nos habla, De enfriamiento espiritual, En la vida de un hijo de Dios, Amado hermano, Ahora un hijo de Dios, Quiero que esto le quede claro, Es responsable, De su enfriamiento, Nadie puede decir, Me siento frío, Sin, Que sea, Él mismo, El causante, De ese enfriamiento, Porque el enfriamiento, Amado hermano, No es más que la falta, De responsabilidad, Y de esfuerzo, Aquel que dice, Hermano, Es que yo me siento frío, En la iglesia, Yo le puedo decir, Usted es un irresponsable, Que no se esfuerza, ¿Alguna vez, ¿Has sentido frío? Entonces, Mire hermano, Aquel que se encuentra frío, Porque quiero decirle, Que otro de los problemas, Con los que usted, Se va a enfrentar, Es con su enfriamiento, Ya no tengo ganas, De ir a la iglesia, Ya no me siento cómodo, Ya no me siento bien, Siento que hay algo, Que no funciona, Si, Dejó de buscar de Dios, Hermano, Su responsabilidad, De búsqueda, Del rostro de Dios, De cayó, Por eso la Biblia dice, No te dejes de congregar, Porque el falta, La falta de congregación, Que es una costumbre, Trae como repercusión, El enfriamiento, El pueblo de Dios, Debe de entender, Amado hermano, Cuando una persona, Deja de sentirse bien, En medio del redil, Es porque seguramente, Le pegó el frío, Y se empieza a excluir, Se empieza a salir, Pero hermano, La responsabilidad, De mantenernos, En el proceso, De la formación, Como un árbol de justicia, Un árbol de justicia, Se va a tener que enfrentar, Con el enfriamiento hermano, Alguna vez usted ha sentido, Dice ya no tengo ganas, De buscar de Dios, Ya me cansé, Ya no quiero ir a la iglesia, Es parte de la formación, Que Dios está permitiendo, En su vida, Para hacerlo trasladado, De un árbol, A un árbol de justicia, Pero tú tienes, Que batallar contra eso, Pastor me siento frío, Ya no sé qué hacer, Como primera parte, Empiece a venir a los cultos, Ala no hermano, Pastor es que mires, Es que vivo aquí, Como hasta tres, Cuatro guayas, Venir caminando, Desde hace cuatro cuadras, Pastor, Esfuérzate, Y sé valiente, Entonces una de las, Inclemencias, Con las que te vas a enfrentar, Iglesia, En este tiempo final, Va a ser con el enfriamiento, Y lo que Dios, Está formando en ti, Es el sentido, De la responsabilidad, El sentido del esfuerzo, Por eso la Biblia dice, No se dejen, De congregar fríos, Como muchos, Atrio, O sea que los fríos, Están en el atrio, Se acostumbran, Entonces mira, Pues tío, La falta de responsabilidad, Y la falta de esfuerzo, Produce en el enfriamiento, Nadie se congela, Solito el mano, Se recuerda usted, Acerca del, Del tuido de la hermosa, Hemos leído, Acerca del tuido de la hermosa, O del, O del cojo de la hermosa, ¿Cuánto nos recordamos, Acerca de eso? Pero entendimos, Que se estuido, Por frío, Entonces yo me atrevo, A decirle, Que ese cojo, Que estaba en la puerta, Del templo, Un día estuvo danzando, Por eso, Amado hermano, Que es tan importante, Buscar el rostro de Dios, Constantemente, Yo me atrevo a decir, Que ese cojo, Que estaba en la puerta, De la hermosa, Un día estaba danzando, Y se tuyó, Cuando dejó de buscar de Dios, Cuando permites, Que las inclemencias, Amado hermano, Cuando el frío, Ataque tu vida espiritual, Como consecuencia, Padre de la gloria, De no buscar ese fluir en Dios, Ministerio Sebeneser, Te invita a sus reuniones, Los días miércoles, A partir de las 9 de la mañana, Culto de Damas, Miércoles a partir de las 19 horas, Doctrina, Sábados, 16 horas, Reunión de Jóvenes, Domingos a partir de las 9 de la mañana, Culto General, Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena, Entonces, Las tormentas, Los problemas van a ser naturales, Es importante que lo entiendas, Los problemas son naturales, Lo que no es natural, Es quedarte metido en ese problema, El frío, El que, Mira, Alguna vez usted se ha sentido, Sin ganas de, De congregarse, Sea honesto, Ale Señor bendita, Glorias, Que pueblo más ferviente hermano, Aleluya, Aleluya, Bueno, Si algún día le llega, Sepa que Dios lo que está, Mire, Lo que, Lo que el Señor, Es que mire pues, Cuando uno se siente frío, Ya no quiero ir a los ensayos, Ya no quiero ir al servicio, Lo que Dios está, Viendo en ti, Es que tanto te esfuerzas, Domingo usted se levanta, Se despierta a las seis de la mañana, Es que hoy no tengo ganas, De ir al servicio, Mejor voy a, Su responsabilidad, Delante de Dios, Y su esfuerzo, Entonces el antídoto, Cuando uno se siente frío, Es ejercitar la responsabilidad, No tengo ganas, Ah bueno, Pero igual voy, Hoy no me sentía muy bien, Hermano pastor, Estoy confiar, Es que estoy pasando, Un problema ahí, Sea responsable, Con Dios, Esfuérzate, El evangelio requiere esfuerzo, Hermano, El evangelio no es, No es algo así, Que se da por, Por espontaneidad, Requiere esfuerzo, Para salir del frío, Requiere movimiento, Para no congelarse, Se tiene que estar en actividad, Para dejar de sentirse frío, Se necesita que entre, En el fuego de Dios, ¿Cómo? Con la oración, Con el ayuno, Y con la búsqueda, De la palabra, Esos tres pilares hermano, No deben de desaparecer, De su arsenal de batalla, Cuando usted ya no sienta ganas, De ir a la iglesia, Hermanos que me vean, Por la televisión, No es por, Por emoción, Que un hijo de Dios, Que está deseando, Alcanzar la estatura, De un árbol de justicia, Porque árboles hay muchos, Pero el que anhela, Ser un árbol de justicia, Un plantillo de Jehová, Y que las bendiciones, Descritas en Isaías, Vengan sobre su vida, Amado hermano, Cuando dice, Hoy no tengo ganas, De ir a la iglesia, Se pone los zapatos, Se pone el pantalón, Y aunque sea, Como que es momia, No quiero ir, No quiero ir, No quiero ir, No quiero ir, Ya estoy aquí, En el altar, Padre de la gloria, Prendeme fuego Señor, En tu espíritu, El hijo de Dios, No busca hermano, Al padre de la gloria, Por como se sienta, Sino por la responsabilidad, Juanito, Que tiene delante de Dios, Porque Dios, Pagó precio de sangre, Por tu vida, Lo menos que puedes hacer, Es buscar vehemente, A ese Dios poderoso, La próxima vez, Que ya no tenga usted, Gana de ir a la iglesia, Póngase en pie, Póngase su zapato, Su pantalón, Su abrigo, Y aunque no quiera, Vaya, En el tiempo, De estar yendo, Ya viene uno todo así, Frío, Pero de repente, Cae una unción muy rica, Y empieza a sentir, El fuego de Dios, Hermano, Dice, Señor de la gloria, De repente, Se tiran en la gloria, Señor, De ese problema, Padre, Yo sentía que me enfriaba, Pero bendita tu misericordia, Mire, El hijo de Dios, En la dimensión, De árbol de justicia, No camina por lo que siente, Sino porque ha aprendido, A darle gloria a Dios, Y a darle su lugar, Primeramente al Rey, Así que la próxima vez, Que no tenga ganas, De venir a la iglesia, O usted que esté en la televisión, Que no tenga ganas, De ir a la iglesia, Sea responsable, No solamente con el ministro, Sino primeramente con Dios, Y él le hizo todo hermano, Mire, Él ya pagó precio de sangre, En la cruz del Calvario, Lo único que usted y yo, Tenemos que hacer es, Congregarnos, No dejéis de congregar, Buscando su rostro, De una manera diferente, Porque mire, Excusas, Usted va a ir a miles, Hermano, Es que mire, El periférico, Un gran tránsito, No, Es que mire, Hermano pastor, Escusas van a haber miles, Como yo le contaba a usted, Creo que fue el domingo pasado, No sé si fue el domingo pasado, El domingo antepasado, Que le conté, Un día amado hermano, Que yo dije, Me voy a ir a la antigua, Echar un desayuno con mi familia, ¿Se recuerda que le conté, Cuántos recordamos acerca de eso, Hace muchos años, Mire, Cuando uno se mete con Dios, Hay que meterse hasta el fondo, De la piscina hermano, O sea, Si vas a hacer las cosas, Hágalas bien, A mí así me enseñaron, Desde que entré a trabajar, Las cosas se hacen bien, La primera vez, Me recuerdo que ese domingo, Me levanté a las seis de la mañana, Le he contado muchas veces, Y dije, Bueno, Tengo cinco años, Por mencionar una cifra, Cinco, Seis, Siete años, De que todos los domingos, Voy a la iglesia, Era mi, Mi deleite, Y ese domingo, Me dijeron mis hijos, Y su amada madrecita, ¿Verdad? Vamos a desayunar a la antigua, Seis de la mañana, Yo dije, ¿Qué tiene de malo? Pues quiero ir a compartir, Algunos de, Algunos de los líderes, Acá en casa, Me dicen, Me voy de viaje, Y nunca les he dicho, No, Vas a ir a ver a tu madrecita, Vas a ir a ver a tus tíos, Vas a ir con la familia, Que Dios te bendiga, Vete, Porque considero que también, Es importante atender ciertas cosas, En ciertos momentos, No siempre, Entonces, Llamé al pastor, A las seis y media, Dije, Mira, Fíjate que me voy para, Para la antigua, Porque aquellos quieren ir a, A desayunar a la antigua, Y honestamente, Tengo por lo menos, Cinco años, Que no les he dedicado, Un solo domingo, A ellos, Mmm, Ir hermano, Es que, Los patojos, Cuando, Mire, Cuando usted quiera, Salir rápido de su casa, Ofrezcale algo a los patojos, Yo digo, Angelito, Nos vamos a ir, Te voy a pasar comprando McDonald's, Ya está en el carro, ¿Dónde está el angelito? Ya está en el carro, Si quiere algo, Denles un premio, Los patojos responden así, Ese día, Yo a las seis y media, Estaba llamando, Mira, Me quiero ir a desayunar, A donde doña Luisa, De chicotecando, Que por cierto, Venden unos frijolitos, Hermano, De, De olla de barro, Es que sí, Es que sí, Entonces, Cuando yo llamé, Yo ya llamaba, Algo así como, Pastor, Hoy no voy a la iglesia, Porque tengo que hacer, Entonces, Yo le dije, Mira, Me voy a llevar a mis, A mis hijos, Queremos ir a compartir, Oiga, Un tiempo de familia, Pregunto, ¿Había algo malo ahí? Ya tenía cinco años, Riguroso domingo, Hermano, Que yo abría la iglesia, Y yo cerraba la iglesia, Porque esa siempre fue mi pasión, Fue mi deleite, Es cuando yo llamé, A las seis y media, Ya aquellos, Estaban bañados, Ya estaban cambiados, Me atrevo a decirles, Si no me falla la memoria, Porque ya cuando a uno, Le adelanta el tiempo, La memoria empieza a fallar, Vate vos, Creo que ya está en la sala, Estaban, Imagínense, Sus hijos que nunca se levantan, Y que, Otra vez, Vamos, Ya estaban en la sala, Bañados, Cambiados, Entonces dije, Está bien, Me los voy a llevar, Mi decisión, De padre, Pero, Una cosa es ser padre, Y otra cosa es ser siervo, Entonces llamé, Y le dije, Mira pastor, Le dije, Tengo ya, Cinco años, Una cosa por el estilo, No me acuerdo cuando tenía, Pero si era un montón, De cinco para arriba, Tengo cinco años, De no sacar a mi familia, A desayunar, No los voy a llevar al antiguo, Entonces, Te quiero contar, Que no voy a llegar al servicio, Ay hermanito lindo, Entonces le digo, Ahora la formación, Se ha vuelto tan light, En las iglesias, Que más que formación, Se está deformando, El cuerpo de Cristo, Entonces me dijo, Mira me dijo, Y porque no vas después del servicio, Porque ellos quieren ir ahorita, Quiero dedicarles toda la mañana, Porque no he compartido, Yo viajaba hermano, Yo me mantenía viajando, Entonces hoy los quiero llevar, Pues me dijo, Pues mira me dijo, A qué hora se empieza el servicio, A las ocho le dije, Ya son las seis y media, Así que ahorita agarro para allá, Llego siete y cuarto, Siete y media, Frijolitos, Quesito, Crema, Cafecito, Panito de, De banano, Aleluya, No me dijo, Primero vas a venir al servicio, Y te quiero aquí, A las ocho en punto, Vos vas a orar, De iniciar el servicio, Adiós, Ay si yo le hago, Algo de eso a alguien de aquí hermano, Entonces yo bien contento verdad, Formación, Por eso es que le estoy diciendo, Hay cosas que no se hacen, Por desear hacerlas, Sino que hay cosas que se hacen, Porque se tienen que hacer, Y la Biblia dice, No te dejes de congregar, Como muchos tienen por costumbre, Y entonces me bajé, Y le dije, Mire muchach, No me dieron permiso, Mi pastor, Perdón, Yo no trabajaba a tiempo completo, O sea, Yo trabajaba en una empresa multinacional, O sea, No me dieron permiso, Mire hermano, Yo tenía cualquier cantidad de empleados, A mi disposición, No solamente en Guatemala, Sino en toda la región, Y de repente me llama el pastor, Y me dice, No, No vas a desayunar, Primero te vas a venir al servicio, Así que aquí te espero Dios, Le dije, Mire muchach, Perdóname, Pero no podemos verdad, Pero haces una, Como va a ser posible, Si mira, Te la pasas trabajando, Y los pobres patojos, Quieren compartir contigo, Si les dije, Pero perdónenme, Antes de ser su tata, Soy ministro, Ese era mi entendimiento, Por eso la Biblia dice, Y dejaré el hombre, Padre y madre, Y se unirá, Entonces dije, Servicio arranca a las ocho, Termina como a las diez, Diez y media, A las once, Estoy aquí de regreso, Por ustedes, Porque yo si voy a, No, No queremos, Que es una lata, Que ya estábamos preparados, Entonces se me quedan, Pero yo, Voy a estar, Donde me dijeron, Que debo de estar, Pues llegué a las ocho hermano, Llevaba una de aquellas cosas, Que le ponen a las andas, Verdad, Que con las que las sostienen, Solo que la tenía aquí enfrente, Así, Ya se recuerda de cuáles son, Verdad, Cómo le llaman esas, Alguien sabe cómo se le llaman, Estas cositas, Ahora no se acuerda, Si son unas cosas con las que, Cuando usted estaba en Egipto, Hermano hombre, Donde ponían las andas, Son unos como ganchos, Verdad, Que son unos fierros, Horquetas, Ahí estás, Eran unas horquetas, Una de esas me fui a conseguir antes, Y me llegué al servicio así, Pero entendí, Que yo debía de estar, Donde debía de estar, No donde yo sentía, En ese momento estar, Usted que anhela obispado, Debe de entender, Que su responsabilidad, Como hijo de Dios, Siempre es primero, Porque Dios forma, En esos procesos de enfriamiento, Mire uno sabe, Que está entrando en una época gélida, Vamos a estudiar, Que también tengo rato, De no enseñar acerca de las estaciones, Todos pasamos tiempos de calor, Todos pasamos tiempo de otoño, Todos pasamos también, Tiempo de fe, O sea, Las estaciones, Se marcan en la vida espiritual, También de un hijo de Dios, Cuando usted sienta, Que le llegó el deseo, De que, Ay Dios, Domingo otra vez, Salabanza, Ofrenda, Prédica, Y el pastor grita y grita, Y yo que me duermo, Y yo lo que quiero, Es ir a ver rápido, Si furioso siete, ¿Me entiende? Responsabilidad, Es la parte de la formación, Que Dios trae, Sobre un hijo, Cuando no, Quiere caminar, Conforme a lo que Dios, Le dice, Usted y yo no fuimos diseñados, Para movernos por emoción, Ojo, Repito, Este mensaje, No lo entiende, La iglesia del atrio, Porque el que está en el atrio, Va a decir, Ah puchis, Y acaso el pastor es mi dueño, Pues yo decido mi vida, Que dé gracias, Que ahí le llego a dejar, Mis diezmos y mis ofrendas, Que por cierto le digo, Que no es a mí, Sino que es a Jehová, Cuando usted ya sienta, No congregarse, Recuérdese que, Dios, Va a permitir un proceso, De enfriamiento también, En su vida, Para probar su nivel, De fructificación, Que es lo que Dios, Pesa, En los momentos de frialdad, Amado hermano, En esas épocas, Donde uno dice, No tengo ganas de congregar, Hoy no tengo ganas, De ir al servicio, Ay si tan solo, Falto una vez, Si, Es que mire, De veras que conforme uno, Crece, Adquiere historia, A la pastor, Pero es que mire, No he faltado, En todo el año, Esta es la primera vez, Que voy a dejar, De ir a un servicio, De domingo, Me recuerdo una vez, Recuerdo que, Yo crecí con mi padre, Mi papá era, Grueso, Y a mí me habían mandado, A vivir con mi papá, Porque con mi amada, Madrecita, No estudiaba, Las madres son tan lindas, De verdad, Dios las bendiga a todas, Pero a veces, Les falta, Carácter, Que a nosotros, Los varones, Muchas veces, Nos sobra, Ya es el diseño, De Dios, Entonces, A mí me tocaba, Vivir con mi papá, Porque mi papá, Me ponía en orden, Mientras yo estudié, Viviendo con mi padre, Natural, Tengo que confesar, Era banderado, Hace mucho tiempo, Todavía los libros, Los había escrito, Don Quijote, Y Sancho Panza, Y un día llegué, Fíjate otro, Y le dije, Mire, Le dije, Traigo ya mis notas, Porque hermano, No sudaba, Cuando había que ir a traer, La libreta de notas, Yo no sé si a usted le pasa, Cuando dan notas, El jueves, Padre de la gloria, Ay señor, Pero como siempre, Se acaban buenas notas, Qué alegre, Verdad, Ya van a las notas, Ahí vengo, Y hasta jugar, Llegaba yo, El padre, En reunión, Y uno jugando, Y cuántos cienes, Saqué, Ala, Solo nueve cienes, Y ocho noventa y nueves, Cómo bajé, Y en eso, Me llegó un día, Fíjate ahí, Donde, Me tocó sacar un rojo, Después de eso, Me salieron un montón, Como que, Como que, Como que estallaron todos, Pero mire, Mire, Eso es a lo que le digo, Por eso que uno no puede ser permisivo, En su vida espiritual, Hermano, Permítase así, De permiso en algo, Y puede colapsar, Entonces dije yo, Señor, Cincuenta y nueve puntos, Cristo resucitado, Del santo milagro, Del socorro, Dije yo, Hasta si hacía, Mire, Y no lo podía creer, Hermano, Noventas, Noventa y cinco, Ochoenta y cinco, Pero de repente, Se asomó un cincuenta y nueve, Entonces yo dije, Como todo buen cristiano, Ahora no era cristiano, Era un niño, Pero se lo digo, Yo lo dije, Como todo buen cristiano, Porque esta excusa usamos, Los cristianos, Entonces dije yo, Es el primer rojo, Es el único rojo, Que he sacado, En todos mis estudios, No creo que me vayan a regañar, Por un cincuenta y nueve, Cuando toda la libreta, La tengo tapizada de noventas, Ochentas y uno que otro cien, En aquel entonces, Tal vez tendría yo como unos, Once, doce años, Entonces dije yo, Bueno, O cincuenta y nueve, Que más da, Lo agarré, Y vámonos con papá, Obviamente, Con las manos sudorosas, Hermano, Aquí están, Aquí están las notas, Y lo abrió, Y este rojo, ¿Qué me dijo? A la papa le dije, Todavía me acuerdo hermano, Es el único rojo, Que he sacado, En todos mis años, ¿Qué hubieras esperado vos? Estabas, Sexto primaria, Mencionar un nombre, Y toda la primaria, Noventas, 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 Y te llegó el último día, Con un cincuenta y nueve, ¿Qué haces vos? Esperar que me diga, Que a la próxima, Mejor esa nota, ¿Qué harías vos? Pedir una explicación, Porque, Sacó esa nota, Es el primero, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Y todo sexto, Todos fueron, Noventas y cienes, Este es el primer, Cincuenta y nueve, En seis años, Pues por lo mismo, Como venía, Bien, Se le pedía la explicación, Pero que le hubieras dicho, A tu hijo, Te da la explicación, Si es que, No estudié, Esforzate a la próxima, ¿Sabe qué me dijo? Así se empieza, Me dijo, Por eso que hermano, Cuando usted encuentra, Su hijo chiquito, De dos, Tres años, Llevándose el juguete ajeno, Así se empieza, Y terminan llevándose los furgones, Carretera al Atlántico, Aunque no diga amén, Entonces me dijo, Mire Bayron, Así se empieza, Me dijo, Así que me hace un favor, Las notas, Me las entregaban, Trimestrales, Papayito, Quiere decir, Que yo miraba notas, Cuatro veces al año, Tres, Cuatro veces al año, Una cosa así, Entonces me dijo, Bueno, Tres meses, Sin ver a su madre, Me dijo, Y va a aprender, Que las cosas, Se hacen bien, La primera vez, Tres meses, Noventa días, Contados desde la ventana, De mi cuarto, Esperando ver a mi madre, Llegarme a ver, Por un 59, Pero él me dijo, Así se empieza, Este rojo, No es el único, Aquí, Está empezando, Usted, Tiene que entender, Que usted, Es responsable, Mi hermano, ¿Qué edad tenía? Usted responde, Yo lo bendigo, Realmente fue bien duro, Hermano, Y mire, Lloré, Tres meses, Yo no sé si mi madre, Anda por aquí, Sigue adentro, Todavía atendiendo gente, Pero lloré, Tres meses, No ver a mi madre, Por un 59, Pero yo entendí, Amado hermano, Que la responsabilidad, Y el esfuerzo, Eran lo primero, Que tenía que dar, Si uno no puede decir, Es el primer domingo, Que no voy a llegar pastor, Así se empieza, Después te quedas viendo, Los partidos, Después los almuerzos, Y los desayunos, Con tu familia, Son antes que el Señor, Y una de las cosas, Que el pueblo de Dios, Debe de aprender, Es su responsabilidad, Delante de Dios, Y su esfuerzo, Es necesario, Para poder salir, De una inclemencia, Donde todo árbol, De justicia, Va a ser sometido, Y esa inclemencia, Se llama frío, Cuando usted ya no sienta, Ganas de ir a la iglesia, Le digo porque, Eso es parte del proceso, No le estoy diciendo, Hermano mire, Al contrario, No os dejéis de congregar, Pero si algún día, Usted siente el deseo, De ya no congregarse, De ya no asistir, Recuérdese, Que usted no camina, Por lo que siente, Sino porque es responsable, El cojo de la hermosa, Por eso le decía, El tuido, La versión original, Dice el tuido de la hermosa, Y una persona, Solo se puede tuir, Por frío, O sea que el que estaba tirado, En la puerta, No era cojo natural, Se había tuido, De la falta de movimiento, De la falta de acción, Dios te bendiga, Te saluda el pastor, Bayron Girón, De iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Y en esta oportunidad, Quiero llegar hasta tu hogar, Para extenderte, Una cordial invitación, A nuestros servicios generales, Si no tienes casa, Donde congregarte, Te invitamos a que seas parte, De iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio C. Deben ser, Abajo aparece la dirección, Y todos nuestros generales, Para que te puedas poner en contacto con nosotros, Bendiciones abundantes, Te esperamos en casa, Abrazos, 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 Desde Guatemala, En Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio C. Beneser, Presentó, Tiempos de Refrigerio, Esperamos que el consejo de la palabra, Haya sido de bendición para tu vida, Y la de tu familia, Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Escríbenos, O llámanos, Hasta la próxima.